Buenas tardes, es una cancha que es sumamente complicada, el clima también fue bastante, que afectó a ambos actores y ahí que creemos que eso fue un buen resultado para ambos equipos. ¿Qué tienen para planificar para el sábado de la noche de Cartagena y llega al Morena Soto? Primero tenemos el partido el día jueves que es la despedida de Proilán y para el próximo sábado a las 8 contra Cartago que queremos sacar un buen resultado para que la gente pueda asistir exteriormente con el Estelí de Nicaragua el día miércoles si yo lo permito. Agenda apretadita, ¿no? Una agenda bastante apretada y eso pues también nos va a ayudar mucho el resultado del día sábado contra Cartago y un llamado a toda la afición para que nos apoye, como nos apoyaron hoy, nos han venido apoyando. Oye, la despedida de Proilán, partió con Cartago, luego el Estelí que sigue después para la liga. Y terminamos lo que es la primera vuelta y el cuerpo técnico pues planificar algunos factores ahí que es importante retomar alguna gente que está lesionada y otros que se están recuperando.